Con su venia, Presidente, de verdad que me congratula que el día de hoy podamos manifestarnos y se haya puesto a la consideración para la aprobación en este Pleno un tema tan trascendente. Claro que las legislaturas no sólo estamos para aprobar efemérides y muros de honor, claro que cuando existe la intención de poder avanzar en el reconocimiento de los derechos, pero sobre todo de poder avanzar para el reconocimiento de una sociedad justa e igualitaria, por supuesto que siempre van a contar con los votos del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Tienen razón quienes me antecedieron en el uso de la palabra cuando dijimos que esta iniciativa presentada por el Senador Germán hizo que muchos de nosotros nos congregáramos a su alrededor y dijéramos vamos a hacer nuestra esta iniciativa. Después de cuatro años y llegando tarde, hoy tenemos mucho que celebrar. El reconocimiento de los derechos para las personas que están en un matrimonio igualitario. Un aplauso para quienes han encabezado esta lucha y que han pasado años, años sin que este esfuerzo haya sido reconocido y sin que este esfuerzo se viera en la ley. Desde aquí les decimos... Desde aquí les decimos, gracias. Desde aquí les decimos que anhelamos una sociedad justa e igualitaria. Desde aquí les decimos que tenemos plena conciencia para saber que hoy estamos tocando vidas. Que muchas parejas han compartido esa vida, años de trabajo y que lamentablemente después de que falta uno de ellos han quedado en la desprotección y en la orfandad. Sin el reconocimiento de la dignidad que conlleva un esfuerzo conjunto en un matrimonio. Sin el esfuerzo y sin el reconocimiento de lo que hace que una persona comparta su vida. El acceso a los servicios médicos, el acceso a una pensión por viudez, el acceso a que puedan tener derecho a guarderías y que la ley les reconozca estos derechos, habla de que México también puede organizarse para lograr cosas en bien de las y los mexicanos. México es una patria generosa y es una patria plural. Por eso, desde aquí les decimos a quienes integran la comunidad LGBTIQ+, que cuentan con nosotros para seguir construyendo un esquema de seguridad social. Que por supuesto celebramos que hoy la igualdad también se concreta en la ley, pero sobre todo que celebramos que por fin la justicia llegue a través de la ley. Muchas gracias. Gracias. Gracias.